La Mantequilla Sólida Logra apoyarse en ella, salir del vaso y finalmente sobrevivir. Y ahí te das cuenta de que ha llegado el momento de reconectar. Y sales a la calle, porque en la calle están siempre todas las respuestas. Luego decides hacer un viaje largo y lejos, cuanto más lejos mejor. Tiene que ser un viaje diferente, exótico. Pero cuando vuelves a tu realidad cotidiana, el terrible vacío existencial que habita en tu interior sigue ahí, emborronando tu identidad. Así que te matriculas en Historia en la Universidad. No sabes muy bien por qué, pero a tus cuarenta y pico te aprendes a los reyes godos, a los visigodos, a los reyes de Nájera y hasta Don García. Y de tanto aprenderte monarcas en posturas incómodas, se te entumecen los músculos. Y te propones hacer algo de deporte. Y sales a correr. Porque correr es fácil. No necesitas a nadie, solo tú, tus zapatillas y el camino. Corres, corres, corres y un buen día no puedes parar, como el chico de aquella película. Y de tanto correr, tu cuerpo cambia y te gusta. Así que llamas a Margarita, la chica que te dio plantón el año pasado. Pero sabes que esta vez va a ser diferente, porque tu cuerpo es diferente. Y así es. Y tienes una cita, dos, tres. Y empezáis a salir juntos. Hasta que aparece Andrés, que juega el pádel. Y a Margarita parece que le gusta más el pádel que el footing. Y vuestros caminos se bifurcan. Y eso duele. Pero tú sigues corriendo. Y el monstruo oscuro que vive dentro de ti se va haciendo cada vez más grande. Hasta que lo ocupa todo. Hasta que los dos sois uno. ¡Mamá! Y en ese momento, atraviesas lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Y ahí te das cuenta de que en realidad desearías volver atrás. Lejos, cuanto más lejos mejor. Y ser un niño. Llegar a casa, abrazar a tu madre y decirle cómo te sientes. Decirle exactamente cómo te sientes. ¡Mamá! Pero no puedes. No, no puedes. ¡Mamá! Y entonces te paras. O es el camino el que te para, vete tú a saber. Y ahí parado te sientes cansado y solo. Y en tu soledad decides contemplar por fin en perfecto silencio el horizonte. El vacío. Y de repente te acuerdas de los ratoncitos. Los de los vasos de leche. Y te preguntas por qué extraña fórmula química la espuma se convertirá en mantequilla. Y si buscar una cosa implicará siempre encontrar otra. Y de repente te acuerdas de la espuma se convertirá en mantequilla. Y de repente te acuerdas de la espuma se convertirá en mantequilla. Y de repente te acuerdas de la espuma se convertirá en mantequilla.